Hoy es un día importante porque vamos a terminar de explicar el libro dinero, crédito bancario, ciclos económicos, vayan todos por favor a la página 557 del libro, capítulo 9, que corresponde al tema 35 del programa, que es el que está establecido en el programa para el día 4 de marzo, hace exactamente una semana, como ven ustedes casi les he alcanzado. Segundo lugar, un anuncio, la semana que viene no va a haber clase, la razón es la siguiente, tengo que ir a Holanda a una serie de actos y mi avión sale el martes y luego vuelvo muy justo el jueves, por tanto, además es fiesta el 19, el viernes, por tanto la semana que viene no va a haber clase, pero esto no significa en forma alguna que ustedes se retrasen, todo lo contrario, aprovechen para ponerse al día en las lecturas, ya saben que las lecturas ya saltamos del libro, el libro de la acción humana, lecturas de economía política y socialismo, cálculo económico y función empresarial. La semana siguiente, yo en las dos clases le daré un empujón muy grande y a ver si para antes de Semana Santa hemos dejado el programa explicado justo hasta la parte de socialismo del programa. Con lo cual queda coser y cantar, el mes de abril, la primera semana de mayo terminamos el programa íntegro. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda, alguien que necesita alguna aclaración, quiere decir algo? Es el momento de levantar la mano y preguntar. Bueno, pues el examen yo no sé si el GEAP, que es el departamento de planificación de esta facultad, ya lo ha fijado o no. ¿Hay alguien que se haya metido por internet y haya visto si no se han fijado ya el examen? Yo le diría a mi secretaria que lo mire, pero creo que es quizás demasiado prematuro. Supongo que será hacia mediados o finales de mayo, o primeros de junio, teniendo en cuenta que en julio son los exámenes antiguos de septiembre. En cuanto sepa algo se lo digo. ¿Más preguntas? Muy bien, pues pasamos a la última parte, empezamos la clase. Todo el mundo, por favor, atiéndame. La clase de hoy va a ser más rápida, va a durar una hora. Vamos a terminar el libro, pero todo el mundo, por favor, no me distraigan, que no me pongan en la tesitura de tenerles que llamar la atención, que me distrae y rompe el ritmo de la clase. El último capítulo del libro y este tema, 35 del programa, está dedicado al estudio del coeficiente de caja del 100%. Ya culminamos todo nuestro estudio desde el punto de vista histórico, jurídico, de teoría económica, la teoría del capital, la teoría de los ciclos, lo que han dicho otros teóricos, Keynes, los monetaristas, el debate entre los partidarios de la escuela libre, la escuela de la banca libre y la escuela del banco central. Y ahora terminamos con la conclusión del libro, analizando el sistema bancario con un coeficiente de caja del 100%. Señoritas, que he dicho que ya empezamos, ¿eh? Venga. Entonces, si van a la página que les he dicho, la primera parte de este tema está dedicado a estudiar cuáles son los tratadistas que han defendido una banca con un coeficiente de caja del 100%, al menos, caballero, no me distraiga, al menos desde el siglo XX hasta ahora. Se citan no solo distinguidos, muy distinguidos economistas, como Mises, sino al menos cuatro premios Nobeles de Economía, como son Hayek, Friedman, James Tobey y Maurice Alé. Y un quinto premio Nobel, que no de Economía, que es de Química, que fue Sodi, también defiende con todo detalle el coeficiente de caja del 100% para la banca. Y lo que hacemos en esta primera parte del tema es estudiar brevemente cuál es el contenido de cada contribución de cada autor. Empezamos con la propuesta de Mises, que es el primero que en el mundo, digamos, contemporáneo defiende el coeficiente de caja del 100%, concretamente en su libro La teoría del dinero y el crédito en el año 1912. Esto está en la página 558. Luego vuelve sobre ello en el año 1928 y en las sucesivas ediciones de la teoría del dinero y el crédito en inglés. O sea que es Mises, digamos, el originario de la propuesta moderna del coeficiente de caja del 100%. Fíjense ustedes cómo se expresa Mises, es el párrafo incursiva de la página 558. Dice, es evidente que la única manera de eliminar la influencia humana sobre el sistema crediticio es suprimir toda ulterior emisión de medios fiduciarios. La idea básica de la ley de Peel mantiene su vigencia, debiéndose incluir la emisión de crédito en forma de saldos bancarios en la prohibición legislativa de una manera aún más completa que en la Inglaterra de su tiempo. Luego Mises incide en la idea esencial que hemos comentado tantas veces en clase de que todo tiene su origen en el error que cometieron los que promulgaron la ley de Peel porque olvidaron exigir también el coeficiente del 100% para los depósitos a la vista. Después de Mises sigue su estela Hayek que también defiende el coeficiente de caja del 100% en diversos libros, sobre todo en una pequeña joya de la ciencia económica que publica en el año 1937 y que se titula Monetary Nationalism and International Stability. El nacionalismo monetario y la estabilidad internacional y que hemos publicado en español en unión editorial junto con precios y producción. Este es un libro además notable porque es el libro en el que Hayek demole toda la teoría de los tipos de cambio flexibles y defiende los tipos de cambio fijos frente a la doctrina errónea de la escuela de Chicago. El tercer tratadista que estudiamos es Murray Rothbard. Rothbard es partidario de un sistema bancario con coeficiente de caja del 100% pero anclado en el patrón oro. Rothbard de alguna forma recoge el testigo de Mises e incluso lo refuerza y con una serie de argumentaciones y aquí radica la originalidad de Rothbard de tipo jurídico y ético. Resulta que no sólo hay que defender el coeficiente de caja del 100% porque impide expansiones crediticias e inmuniza de ciclos económicos al mercado sino que es que además el coeficiente de caja del 100% de acuerdo con Rothbard es una exigencia de los principios generales del derecho. Una exigencia por tanto de los principios éticos que exige una economía de mercado. Y en ese sentido el profesor de ustedes debe de considerarse un discípulo de Rothbard porque ven que el enfoque del tratado que hemos estudiado juntos es eminentemente jurídico y ético y por tanto se basa en defender el coeficiente de caja del 100%. El profesor Martínez Meseguer nos honra con su presencia, es profesor importante del máster en economía de la escuela austríaca y de la universidad autónoma y esta clase de todas formas va a ser corta, no va a durar dos horas. Y estamos revisando la historia del coeficiente de caja del 100% y hemos llegado hasta Rothbard y decíamos que él enraiza sus contribuciones en principios jurídicos y éticos y de esta manera pues inicia una senda que es la que yo he continuado con mi libro Dinero, Crédito, Bancario y Ciclos Económicos. Que como recuerdan, los tres primeros capítulos son de naturaleza jurídica y naturaleza histórica y vemos como por tanto la teoría de los tres niveles de aproximación al estudio de la realidad social pues queda reflejada en mi libro. Si las conclusiones del punto de vista jurídico y ético van en una dirección, las conclusiones a las que llegamos desde el punto de vista de la teoría evolutiva y de la historia van en la misma dirección y las conclusiones a las que llegamos desde el punto de vista de la teoría económica y de la eficiencia económica van en la misma dirección, pues podemos estar relativamente tranquilos de que nos aproximamos a la verdad científica dentro de lo humanamente posible porque los tres enfoques se refuerzan mutuamente. Y esta es una aportación, la de combinar teoría económica con ética que debemos, repito, a Morra y Rothbard. Pero hay otros tratadistas no directamente conectados o que no forman parte de la escuela austriaca que también, por una razón o por otra, han defendido el coeficiente de caja del 100%. Es el caso, por ejemplo, del economista francés, premio Nobel de Economía, Maurice Allais. Él defiende el coeficiente de caja del 100% por las razones económicas que hemos visto en mi tratado, pero mantiene la teoría de que la base monetaria, en vez de ser patrón oro, pues sea un dinero fiduciario, papel-moneda, emitido por una autoridad pública a un ritmo preestablecido del 2%. Y esta propuesta es muy próxima a la propuesta del coeficiente de caja del 100%, que también defiende la antigua tradición de la escuela de Chicago, que se estudia en las páginas 569 y siguientes. Hay una serie de teóricos que empiezan con Henry Simons, Mintz, Aaron Director, Frank Knight, Henry Schultz, Douglas, Hart y terminan con Milton Friedman, que en un momento u otro defienden un coeficiente de caja del 100%. Pero, ojo, lo defienden por razones equivocadas, lo defienden para hacer más predecible y fácil la política monetaria. Y en ningún caso pretenden eliminar el papel del Estado en cuanto a la intervención en el sistema dotándole de liquidez. Es decir, la base monetaria, igual que Morisale, sería responsabilidad de un banco central o de una autoridad que se ocuparía de inyectarla a un ritmo preestablecido y relativamente estable. Bueno, pues, hecha este resumen, esta visión panorámica sobre los diferentes teóricos que defienden el coeficiente de caja del 100%, vamos ahora a pasar al epígrafe siguiente, que es el epígrafe 2, que está en la página 573. Es decir, a partir de la página 573. Y aquí lo que hago es presentar, de una manera, en forma de recapitulación, cuál es nuestra propuesta de reforma del sistema bancario en base a una serie de principios que a estas alturas deben de ser obvios y clarísimos para todos los alumnos de este curso. Si nosotros queremos obviar los errores que se cometieron en la ley de PIL y rediseñar el sistema financiero para impedir, a partir de ahora, que se reproduzcan las etapas recurrentes de auge artificial, burbuja, mala inversión generalizada de los recursos y, por último, crisis financiera y profunda recesión económica, que vienen asolando a las mal llamadas economías de libre mercado, porque no son tal desde hace prácticamente dos siglos, deberíamos de tomar las tres medidas siguientes. En primer lugar, está la página 574, se trataría de privatizar el dinero. El dinero nos ha sido expropiado por el Estado y lo que hay que hacer es eliminar al Estado de esta parcela para que el dinero esté sometido, al igual que el resto de los bienes, a los principios generales del derecho que informan y hacen posible una economía de mercado libre. Esto exige derogar las disposiciones de curso legal que obligan a aceptar a todos, obligan a que todos aceptemos como medio liberatorio de pago la moneda fiduciaria que es emitida por las autoridades públicas. Entonces, las leyes de curso legal o forzoso deberían de ser abolidas, de forma que los agentes económicos fueran libres para pactar en todos los contratos en los que intervienen cuál va a ser la unidad monetaria que van a utilizar como medio de pago. Esto significaría, exigiría, por tanto, supondría privatizar el dinero. Igual que se han privatizado empresas públicas, igual que se han privatizado las antiguas economías del bloque del Este, comunistas, pues lo que queda, la asignatura de queda pendiente, el capítulo de queda pendiente, tras la quilla del muro de Berlín, es la privatización del dinero. Ahora bien, la privatización del dinero no puede hacerse en el vacío. Ya estudiamos o comentamos juntos el teorema regresivo del dinero de Mises. Significa que los agentes económicos solo pueden utilizar una unidad monetaria apoyándose en su experiencia en torno a la capacidad adquisitiva que tuvo la unidad monetaria ayer. No podemos saltar, porque carecemos de capacidad para ello, con un sistema monetario totalmente nuevo. Incluso la transición al euro fue posible porque se estableció un tipo de cambio respecto de la peseta y todos pudimos hacer nuestros cálculos de poder adquisitivo. Entonces, lo que yo propongo es simplemente un canje del dinero estatal por aquel dinero privado que fue seleccionado secularmente, a lo largo de la historia de la humanidad, que fue concretamente el oro. Y por tanto, reiniciar el proceso evolutivo por el que la civilización humana va eligiendo una unidad libremente, privada, monetaria. Volver a aquel momento de la historia en el que se nos expropió el dinero privado, se nos sustituyó a la fuerza por dinero público y desapareció el oro como patrón monetario. Pues pongo, por tanto, la privatización del dinero sustituyéndolo por oro y dejando que los agentes económicos revaliden o no, que eso es una cuestión evolutiva que en cada momento tendría que comprobarse, si es el oro o no el que se va a seguir utilizando como medio de intercambio más común y generalmente aceptado. Se trata, por tanto, como explico en la página 576, de privatizar el dinero actual sustituyéndolo por su equivalente metálico en oro y dejando que el mercado retome su libre evolución a partir de aquel momento de la transición, bien confirmando el oro como dinero de general aceptación o bien dando entrada de manera evolutiva, espontánea, a otros patrones monetarios alternativos. No podemos saber cuál sería la evolución futura, aunque tenemos todo un conocimiento y una experiencia de lo que ha sucedido en el pasado, que, por tanto, nos permite con bastante tranquilidad concebir una transición como la indicada sin pensar que se produjeran consecuencias traumáticas. Luego, lo primero sería la privatización del dinero. En segundo lugar, sería el restablecimiento, la reintroducción del sistema de completa libertad bancaria. Quiere decir que habría que eliminar los bancos centrales y, en general, cualquier organismo gubernamental dedicado a controlar o intervenir en el mercado financiero y establecer que las empresas bancarias puedan crearse con completa libertad en lo que se refiere a su objeto social, forma jurídica, actuación, como es lógico, única y exclusivamente sometidas al barco jurídico de leyes de derecho material, civil y mercantil y penal al que estamos sometidos el resto de los agentes económicos que actuamos en una sociedad libre. Lo que exige, en el ámbito concreto del mundo de la banca, que los bancos privados sean, sin duda alguna, completamente libres, pero, como es lógico, que actúen con un coeficiente de caja del 100% en relación con los depósitos a la vista que reciban de sus clientes y sus equivalentes. Y no vamos ahora a extendernos más sobre esta propuesta porque ha sido objeto de muchas clases y de comentarios y análisis desde los más variados puntos de vista en este curso. Luego, esta sería la tercera pata de la reforma, el sometimiento de todos los agentes implicados en el sistema de libertad bancaria, las normas y principios tradicionales del derecho, que en particular exigen un coeficiente de caja del 100% de reserva para los depósitos a la vista y sus equivalentes. Luego, resumiendo, las tres patas de la reforma que exigiría el rediseño del sistema financiero actual para evitar a partir de ahora cualquier crisis financiera, serían la privatización del dinero, eliminar las leyes de curso forzoso, la reintroducción del dinero privado por autonomía, que fue el oro, y quedarnos a observar a ver cómo continúa la evolución. Segundo lugar, el establecimiento de un sistema de libertad bancaria que básicamente se plasma en la abolición o eliminación de los bancos centrales y, en tercer lugar, el sometimiento de todos los agentes económicos y, en concreto, los bancos privados al coeficiente de caja del 100%. ¿Y cómo podríamos visualizar? ¿Cómo sería el sistema financiero y bancario en una sociedad enteramente libre que se organizara en base a estos tres principios? Bueno, la verdad es que es difícil imaginar un sistema financiero mientras no se cree el conocimiento empresarial en un entorno de libertad, pero sí tenemos muchos indicios que nos pueden ayudar a imaginar cómo sería ese sistema financiero y bancario libre, que básicamente estaría, pensamos, constituido por un gran conglomerado de fondos de inversión que estarían dotados de gran liquidez en la que la gente invertiría a corto y medio y largo plazo y que daría derecho a sus partícipes vender las correspondientes participaciones en cualquier momento que necesitaran dinero, pero, como es lógico, sin garantía de recibir el valor nominal inicialmente invertido. Luego, en función de la evolución del valor de mercado de las participaciones, según la coyuntura económica de cada momento, obtendría una cantidad u otra. Y frente a este entramado de verdaderos intermediarios financieros se encontraría otro entramado de entidades que, sin conexión alguna con el crédito y con la intermediación financiera, se dedicarían a concebir o desarrollar una serie de actividades, como la extracción de, si es un patrón metálico tipo oro, de oro, el diseño y la oferta de los diferentes dineros privados con su correspondiente margen de beneficio, incluso proporcionando servicios de caja, pago, contabilidad, etcétera, y cobrando por ellos los correspondientes precios de mercado. Muy bien, pues, digamos que esto va un poquito en la dirección, en esta dirección correcta, hasta, para llegar al modelo ideal que yo acabo de explicar, pues, sería la famosa ley Siegel-Glass, o Glass, la Glass-Steagall Act, para ser más exactos, es como se llama Glass-Steagall Act, es una ley bancaria que se promulga después de la Gran Depresión en Estados Unidos y que separa el sistema bancario en dos grandes grupos, la banca comercial, que se ocupa de obtener depósitos a la vista y que solo puede invertir a corto plazo, descontando papel, y que está totalmente separada de la banca de inversión, que se dedica, sobre todo, a la intermediación financiera, a dar créditos a largo plazo y a financiar la industria, y está totalmente separado una de otra. Pues, fíjense, aunque parezca que la Glass-Steagall Act fue una medida arbitraria de intervención, sin embargo, va en la buena dirección, porque, de alguna forma, es una aproximación, siquiera sea tímida, al modelo ideal que imaginamos de sistema bancario en el que se separa la intermediación, a través de fondos de inversión, de la extracción y provisión de servicios de caja propios de entidades dedicadas a la creación de dinero. En pocas palabras, el sistema ideal es un sistema en el que se separa el negocio de crear dinero del negocio de intermediación financiera. Y es curioso porque, cuando yo expongo esto, mis colegas, supuestamente liberales, de la Escuela de Chicago, etc., no entienden y dicen, pero anda, Jesús, tú te llamas liberal y estás defendiendo una medida intervencionista como la famosa Glass-Steagall Act, y yo le contesto siempre lo mismo. Vamos a ver, el modelo ideal está claro, que desaparezca el Estado, los bancos centrales, que los bancos actúen de manera completamente libre, pero sometidos a los principios generales del derecho, el coeficiente de caja del 100% y que la moneda sea privada. Mientras no suceda esto y exista Estado, banco central e intervención, pues procuremos que su política sea lo menos dañina posible. Y, como es lógico, tiene que haber una regulación, que lo que se trata es que sea tan conforme al mercado libre como sea posible. Entonces, de la misma forma que sería absurdo decir que cada uno haga lo que quiera en las calles, un liberal lo que defiende es que todas las calles sean privadas. Y, como es lógico, la comunidad de propietarios respectiva, los propietarios de la calle, establecerían su reglamento y su regulación. Y, desde luego, no sería que cada uno hiciera lo que quiera en la calle. Nada más lejos de eso. Que se ponga, pues yo que sé, un indigente en la puerta de tu casa, un negro, y no tengo nada contra los hombres de color, vendiendo DVDs, interrumpiendo el tráfico, dificultando el paso por una acera. Entonces, mientras las calles no sean privadas, si ha de haber alguna regulación, que sea lo más próxima posible a como concibamos que sería la gestión puramente privada del recurso. El problema es que tenemos una especie de neblina, de ignorancia sobre cómo empresarialmente se gestionaran los recursos si fueran privados. Pero de ahí a decir que estamos totalmente en una situación de total ignorancia, pues hay un abismo. Y, desde luego, si hay que tener una regulación, cuanto más próxima al mercado sea mejor. Pero, desde luego, no decir que cada uno haga lo que quiera. Es lo mismo como si se argumentara, ¿es usted libertario? Bueno, pues entonces estará en contra de la policía pública. Sí, estoy en contra de la policía pública. Bueno, pues que se elimine la policía. No. Yo lo que defiendo es que el orden público y la policía sean privadas, a través de agencias privadas, de defensa tipo Prosegur, etc. Mientras no se llegue a eso, y haya una policía monopolista de tipo estatal, procuremos que actúe de una manera tan parecida como actuaría un entramado de agencias que proporcionaran sistemas de orden público privado, respetuosos en la medida de lo posible, cumplidores de la ley, eficientes, etc. Y si tiene que haber una regulación que vaya en esa línea. Creo que ahora todos entenderán cómo esto se extrapola fácilmente al ámbito financiero. Mientras exista banco central, mientras exista sistema bancario con reserva fraccionaria, etc. Es claro que una legislación como la Glass-Steagall Act es una regulación más conforme y que va en la buena dirección del mercado, de lo que fijaría el mercado libre si no existiera banco central, la moneda fuera totalmente privada y los agentes cumplían el coeficiente de caja del 100%. ¿Por qué se separaría? La Glass-Steagall Act se separa la banca comercial de la banca de inversión y se impide, como ha sucedido en las últimas crisis, que cada vez que la expansión crediticia que genera la banca comercial termine afectando tremendamente en forma de préstamos, porque está mezclada la banca comercial con la banca de inversión, induzca errores masivos de inversión en los empresarios y cuando el mercado descubre esos errores y se pone a sanearlos, entra en crisis todo el sistema bancario y se pone en peligro la desaparición de todo el sistema monetario, porque están mezclados ambos negocios actualmente. Pues hecha esta pequeña salvedad, para que todos lo entiendan, podemos ya pasar a la tercera y penúltima parte de este tema, que es la que estudia el análisis de las ventajas del sistema propuesto. Muy brevemente las voy a enumerar, nos debe de ser a todos muy fácil entender que si se rediseñara el sistema financiero en base a los tres principios vistos, se producirían los siguientes efectos beneficiosos, que se estudian a partir de la página 580 del libro. En primer lugar, el sistema propuesto evita las crisis bancarias. Es obvio que un sistema de bancos privados que actúen con un coeficiente de caja del 100%, está inmunizado de crisis bancarias. Si de pronto la gente va por su dinero, aunque sea por la totalidad de su dinero, a retirar la totalidad de su dinero depositado en el banco, como está ahí, pues no hay ningún problema. Ya vimos que en los pánicos que se produjeron en la época de Holanda, cuando el rey de Francia ataca a Holanda, pues va todo el mundo a retirar su dinero al banco de Ámsterdam, que como el banco de Ámsterdam mantenía un coeficiente de caja del 100%, pudo devolver hasta el último depósito, lo cual aumentó aún más el prestigio y la solvencia del banco a largo plazo. Bueno, esto es obvio. Pero más importante todavía es la segunda ventaja que comento en la página 581. Y es que el sistema propuesto evita las crisis económicas de carácter cíclico. Efectivamente, un sistema bancario basado en el coeficiente de caja del 100% inmuniza de crisis económicas a la economía de mercado. Ya no es posible el fenómeno de la doble disponibilidad, el multiplicador bancario, y que los bancos presten muchas veces aquello que se les deposita de forma que los empresarios se le hacen a invertir como si el ahorro de la sociedad genuino y previo hubiera aumentado cuando, de hecho, tal cosa no ha sucedido. No es posible, por tanto, que se produzca un desajuste, una descoordinación sistemática entre la inversión y el comportamiento de los agentes económicos en lo que al consumo y al ahorro se refiere. Solo en un sistema con un coeficiente de caja del 100%, los intermediarios financieros solo prestan aquello que ha sido previamente ahorrado por los agentes económicos. Y habrá, claro, como siempre, errores empresariales y empresas que se equivoquen y quiebren. Pero lo que se evitará es que sistemáticamente todos los empresarios, o la mayoría de ellos, en mayor o menor medida, engañados por las facilidades crediticias artificiales, emprendan proyectos de inversión a medio y largo plazo no viables, trasladando todo tipo de recursos económicos y, sobre todo, mano de obra hacia líneas de producción que, en cuanto a su distribución en el tiempo geográfica y praxeológica, no corresponde con lo que los consumidores realmente desean. Y el mercado, que saben ustedes, es dinámicamente muy eficiente y termina descubriendo esos errores, pues los revierte en forma, primero de una crisis financiera y luego de una recesión económica. Con un coeficiente de caja del 100%, habría, como si dijéramos, un ajuste, un matching, mucho más perfecto, prácticamente perfecto, entre el ahorro y la inversión real y se evitarían, por tanto, estos fenómenos recurrentes de mala inversión que terminan produciendo las crisis económicas. ¿Se evitarían con esto la totalidad de las recesiones y ciclos? Pues prácticamente sí, porque solo cabe concebir que se produjeran ciclos en circunstancias muy extremas. Por ejemplo, si de pronto, de golpe y sopetón, decidiéramos repentinamente los agentes económicos de todo el mundo, pues variar radicalmente nuestra preferencia temporal, incrementar muchísimo la preferencia temporal. Entonces, claro, si por lo que sea, decidimos todos consumir mucho más y ahorrar mucho menos, dejamos en el aire muchos proyectos de inversión que requieren una continuidad de ahorro y esto daría lugar a fenómenos parecidos a los de un ciclo. Pero solo cabe concebir estos fenómenos en circunstancias muy extremas, como por ejemplo, una gran repetición de una nueva guerra mundial que afectara a todo el mundo o incluso, pues a lo mejor, yo que sé, un cataclismo por alguna catástrofe natural, pero las catástrofes naturales están circunscritas geográficamente. Puede haber un terremoto en Haití y luego en Chile, una tsunami en Indonesia, sabemos que todo el mundo se vuelca, eso sí puede producir una tensión, desajustes económicos, pero en el mundo globalizado hoy en día solo en algunas esquinitas del mismo que suceda en todo el mundo, pues es muy poco previsible, o yo que sé, la conquista por parte de los extraterrestres del mundo, en pocas palabras. Quitando estos casos difíciles de imaginar, la totalidad de los ciclos desaparecerían en un sistema económico cuya banca operara en base a los tres principios vistos. La tercera ventaja del sistema propuesto, página 583, es que es el más conforme con el derecho de propiedad. No me voy a extender sobre esto, ya lo hemos estudiado con detalle, el derecho de propiedad es esencial para que funcione una economía de manera sana y sostenible de mercado y si se violan las normas del derecho de propiedad se producen unos efectos en cascada enormemente perniciosos. Y precisamente el libro lo que hace es estudiar en el ámbito concreto de la banca que efectos tiene el hecho de que se haya concedido un privilegio a determinados agentes económicos que no al resto, es decir, a los banqueros para que operen de espaldas a las exigencias del derecho de propiedad en el ámbito del depósito, es decir, para que operen con un coeficiente fraccionario de reserva. La cuarta ventaja es que el modelo que proponemos fomenta un crecimiento económico estable y sostenido que reduce las tensiones y los costes de transacción laborales al máximo y además impulsa el desarrollo económico. Tengan en cuenta que secularmente el stock mundial de oro ha venido creciendo en torno al 1-2% al año y que es un stock muy rígido. Toda la cantidad de oro del mundo cabe, ya lo he dicho alguna vez en clase, en tres piscinas olímpicas. Entonces, no se expande, salvo que lentamente, 1-2% al año, pero tampoco se contrae, no caben deflaciones monetarias con el oro. Con un sistema de patrón oro y coeficiente de caja del 100%, si hay un crecimiento en torno al 2-3% al año, como la masa monetaria crecería en torno al 1-2, sería una sociedad en la que, para que nos hagamos una idea, los precios, en general, si bien es cierto que no me gusta hablar de esta manera, porque los precios varían en términos relativos mucho, pero tenderían a secularmente bajar, reducirse, en torno al 1-1,5-2% al año. Entonces, esto es muy favorable, porque con las mismas rentas nominales, salarios y el resto de rentas del mercado, si lo que compramos cada año nos cuesta un 1-2% menos, de forma automática, sin tener que presionar a través de organizaciones sindicales en la empresa, ni pasar el apuro de pedir aumento de sueldo a nuestros jefes, de forma automática todos los años, por vía de esa sana deflación de precios, que tienes origen en el incremento de la productividad, que no en la contracción monetaria, se extendería el cuerno de la abundancia entre todos los agentes económicos, que verían como cada año el poder adquisitivo de sus unidades monetarias, de las unidades monetarias en las que son pagados y le siguen sus rentas, pues crecía un 1, un 1,5 o un 2%. Luego, el sistema tiene la gran ventaja de que vía deflación basada en la productividad, extiende las ventajas del desarrollo económico entre todos y que además es un sistema rígido que impide las contracciones que ahora tanto daño hacen y que tanto afectan a la economía, porque de la misma forma que se expandió como un acordeón el crédito y por tanto la masa monetaria en la etapa de la burbuja, ahora, en el momento de la crisis financiera, se está contrayendo, como cuando el acordeón lo aproximas y hay un proceso de deflación monetaria, de contracción del crédito, el mancamento de la credencia que decían los cronistas de las crisis, acuérdense, en Florencia, en los siglos XIV y XVI, que no sería concebible en el sistema que nosotros proponemos. La quinta ventaja es que se acabaría con la febril especulación financiera y los negativos efectos que se derivan de la misma, ahora estamos acostumbrados a unas economías que son maníaco-depresivas y las etapas de burbuja del ciclo son muy desmoralizantes para los agentes económicos. En la etapa de la burbuja parece que es posible hacerse millonario sin esfuerzo y esto destroza, sobre todo, a la juventud. Recuerden la vieja expresión España es el país en el que uno puede hacerse rico más rápidamente. Bueno, pues esto acaba con todos los hábitos de trabajo disciplinado, de esfuerzo, de ahorro, de la dura realidad, que supone el gran coste que exige ganar el euro honestamente día a día, sino que en la época de la burbuja parece que especulando, comprando un título de bolsa simplemente saltándose en él, se multiplica de precio mes a mes, lo mismo con la inversión en ladrillos, todo el mundo contento y sabemos que todo eso es ficticio porque tiene su origen en una borrachera monetaria de tipo artificial y que tiene los días contados. Es muy importante por tanto que este esquema desaparezca y no vuelva a afectar porque desmoraliza completamente y corrompe a toda la ciudadanía que no vuelva a reproducirse. La economía basada en los principios que nosotros defendemos sería una economía relativamente fría en la que el desarrollo se llevaría a cabo de manera consolidada y sostenible pero sin etapas de euforia seguidas luego de etapas de profunda depresión. La sexta ventaja es que el sistema reduce al mínimo las funciones económicas del Estado y en particular permite eliminar el Banco Central. Recuerden que el Banco Central surge históricamente como prestamista de última instancia y además demandado por los propios banqueros privados que cada X años se dan cuenta que necesitan que alguien les salve y exigen que se cree el Banco Central. También los clientes de los bancos porque ven que sus depósitos están en peligro y a lo mejor van a por ellos si no están y todo el mundo clama porque hay un prestamista de última instancia y que esto exigió además que el Banco Central fuera capaz de inyectar la liquidez necesaria en los momentos de apuro para lo cual como no lo podía hacer con oro el siguiente paso que todos entendemos la lógica aplastante de los acontecimientos históricos una vez cometido el error en la ley de PIL es la eliminación del patrón oro y la sustitución por un sistema puramente fiduciario papel moneda porque si no el Banco Central no puede crear la liquidez que quiera siempre que haga falta pues bien toda esta lógica perdería su razón de ser con un sistema basado en el coeficiente de caja del 100% ya no haría falta Banco Central porque no habría crisis financieras y por tanto nos ahorraríamos el Banco Central con sus miles de funcionarios como órgano de planificación central financiera que quiere ajustar la política monetaria más adecuada en cada momento ya vemos con qué resultados luego una de las grandes ventajas es que permitiría eliminar la intervención del Estado los organismos públicos y los bancos de los bancos centrales la séptima ventaja además es que el sistema propuesto para aquellos de ustedes no es en mi caso particular que sean defensores de la democracia es el más democrático una de las cosas que más corrompe a la democracia es la posibilidad de que a través del impuesto inflacionario se puedan financiar gasto público sin que haya sido de una manera deliberada votado por los ciudadanos y además sentido el coste por los correspondientes ciudadanos la inflación es como una especie de droga que hace que los ciudadanos no sientan o por lo menos a corto o a medio plazo el verdadero coste de lo que están haciendo sus gobernantes con un patrón oro puro y un coeficiente de caja del 100% el Estado solo podría gastar aquello que previamente hubiera recaudado vía impuestos y los ciudadanos con ese patrón monetario tan estable e insolvente serían muy cuidadosos a la hora de votar proyectos de gasto y esto es especialmente importante en el ámbito de las relaciones internacionales y en el ámbito de los conflictos bélicos y esta es la octava ventaja que no es moco de pavo que comento en la página 590 y es que el sistema además fomenta la paz entre las naciones fíjense la guerra y la inflación siempre han ido juntas y este es un fenómeno ya estudiado con detalle por ese gran escolástico de nuestro siglo de oro que fue el padre Juan de Mariana es más las guerras incluso desde el punto de vista económico son muy populares porque cuando hay una guerra o un conflicto bélico como el estado se lanza a financiar los gastos de armamento etcétera con inflación por vía de expansión crediticia etcétera produce por lo menos en apariencia y al principio una falsa sensación de enorme prosperidad de hecho en muchas ocasiones hemos podido leer que Estados Unidos salió de la gran depresión gracias a la segunda guerra mundial pero que barbaridad parece como si las guerras fueran una bendición de Dios que permite solucionar cualquier crisis o depresión económica y que hay de los fallecidos y que hay de los muertos y que hay de la destrucción lo que pasa es que las guerras se financian con inflación y se evita de esta manera que los ciudadanos noten su coste sobre todo de entrada si los ciudadanos fueran conscientes en su propia carne porque tuvieran que pagar vía impuestos y con oro el coste de la guerra no les quepa a ustedes ninguna duda de que obligarían a sus líderes a negociar la paz muchísimo antes e incluso a abortar el inicio de los conflictos bélicos cualquier pacifista y yo me encuentro entre ellos tiene que poner como objetivo prioritario el rediseño del sistema financiero en base a los principios puestos porque corta las alas a cualquier aventurismo que pueda financiarse vía inflación en el ámbito bélico bien pues esas son las principales ventajas y ahora pasamos al epígrafe 4 página 591 donde el profesor de ustedes lo que ha hecho es un inventario de todas las críticas que se han lanzado en contra de la propuesta efectuada en el libro y las contesto cumplidamente doy contestación una a una a 10 críticas que vamos a enumerar o repasar rápidamente y las críticas son las siguientes la primera crítica dice oiga con su sistema los bancos desaparecerían no podrían ganar dinero y perderían su razón de ser bueno esto no eso es una crítica que no tiene sin sentido no tiene ningún sentido es un sin sentido los bancos dejarían el negocio que actualmente hacen de emisión de dinero al tener un coeficiente caja del 100% pero seguirían proporcionando servicios legítimos de caja contabilidad de intermediación en el cambio de intermediación financiera etcétera desde luego verían restringida sus beneficios pero seguirían obteniéndolos igual que los obtenía el banco de Amsterdam sin ningún problema y a lo largo de un siglo y medio había muchísimos bancos pequeñitos todos ellos solventes no como ahora que el sistema de reserva fraccionaria les lleva ineludiblemente a fusionar si siempre que hay una crisis más fusión más fusión que estamos viendo ahora que todas las cajas se fusionen y fíjense los bancos que había cuando yo era pequeño había en España 20 o 30 bancos ahora solo quedan 3 simplemente hay que ver el nombre Santander Central Hispano pues ya han quitado el Central Hispano eso lo que era Santander pero es que BBVA ¿sabes lo que significa? Bilbao que era un banco Vizcaya que es otro Argentaria que es otro y a su vez eso resulta de otras muchas fusiones en el sistema producto había una constelación de bancos pequeños todos ellos solventes con coeficiente de caja del 100% y proporcionando servicios y cobrando por ello es un grave error pensar que desaparecería la banca y mucho más grave pensar que desaparecería el crédito que es otra de las críticas que siempre se dice no habría crédito suficiente bueno ahora vamos a atacar esa crítica es en un punto posterior pero es totalmente falsa la tercera crítica que se dice es que el modelo propuesto penalizaría a los que se benefician del presente sistema por ejemplo todos nosotros ahora recibimos en muchas ocasiones o recibíamos servicios de caja contabilidad del banco aparentemente gratis pero ya saben ustedes que no hay nada gratis en la vida que es eso de que los bancos nos hacen algo gratis que de ustedes los bancos son las hermanitas de la caridad no lo único que pasa es que con nuestro dinero lo prestan obtienen mucho y entonces se permiten el lujo de decir en alguna ocasión que nos hace una serie de servicios gratis hasta ahora porque hoy en día todos los servicios los cobran como todos estamos comprobando los servicios de caja de transferencia etcétera pero bueno aunque fueran gratis eso de gratis es un espejismo no corresponde a la realidad y además habría que comparar exactamente dos circunstancias una esos servicios gratis con una moneda manipulada que tiende a perder poder adquisitivo todos los años con el sistema propuesto en el que habría que pagar por todos los servicios como ahora por cierto y tendríamos una unidad monetaria que cada año debería subir su poder adquisitivo en un entorno de sana deflación de productividad luego eso de que saldríamos perdiendo yo estoy seguro que saldríamos ganando aunque no se puede teorizar a peor y si alguien concreto saldría perdiendo o saliera ganando no es un argumento ni a favor ni en contra y en todo caso muy débil en contra del sistema que proponemos la cuarta crítica que se ha lanzado al modelo que propongo es que se trata de una intervención de carácter administrativo en contra de la libertad de las partes esta es una crítica elaborada por una parte de la escuela austríaca White, Selgin y otros que no entienden por falta de formación jurídica que el coeficiente de caja del 100% lejos de ser una arbitraria intervención administrativa que violenta lo que puedan pactar libremente las partes en un contrato no es sino una exigencia ontológica del contrato de depósito de cualquier bien fungible en general y del bien fungible por antonomasia caballero cállese míreme en particular que es el dinero luego por tanto no es una intervención de ninguna forma sino que es una exigencia lógica de los principios del derecho de propiedad hay otra quinta crítica que se dice y es mire aunque tengo usted razón profesor Huerta la verdad es que es imposible poner puertas al campo es como querer poner una valla en mitad del océano atlántico las innovaciones financieras por una vía o por otra siempre buscarán la manera de burlar la prohibición de la reserva fraccionaria y esta aparecerá por una vía o por otra bueno pues este argumento también es muy endeble es como decir miren es imposible acabar con el asesinato por envenenamiento porque cada vez las tecnologías mejoran y se encuentran venenos cada vez más perfectos y ni siquiera los de CSI que no sé si ustedes verán de vez en cuando la serie en televisión detectan exactamente las trazas de los últimos venenos aunque esto sea así es totalmente irrelevante porque lo importante es saber que el asesinato es un delito que hay que perseguir con todo el peso de la ley pues lo mismo en el ámbito del coeficiente de caja del 100% lo importante es saber que el depósito a la vista y los equivalentes no importa cuál sea el vestimenta jurídica que tengan hay que mantener un coeficiente de caja del 100% y con ese conocimiento ya los agentes económicos las partes los jueces los árbitros sabrán decidir en cada caso en función de las circunstancias como tienen que actuar y el hecho de que se encuentre alguna innovación financiera que sea tan compleja que oculte sin que sea detectado de entrada que hay reserva fraccionaria no quita un ápice para que debamos perseguir ese objetivo con toda nuestra fuerza en todos los ámbitos y es suficiente el hecho de tener ese conocimiento como guía para que la inmensa mayoría de los ciudadanos en sus comportamientos y en sus pactos y en sus contratos actúen correctamente y por tanto mantengan una economía que se desarrolle de manera sana y sostenible sin ciclos económicos la sexta crítica es la que antes enunciaba tiene su origen por ejemplo en teóricos como Joseph Alois Schumpeter que defendió la expansión crediticia artificial en base a que esto era muy favorable porque permitía financiar las innovaciones tecnológicas y el desarrollo económico es una idea muy perniciosa porque la respalda a muchos empresarios que creen que tienen derecho a conseguir financiación fácil para cualquiera de los proyectos que puedan imaginar y en una economía de mercado tan importante es conceder financiación a un proyecto que vaya a ser rentable como negársela a otro que no vaya a ser viable muchos empresarios son como caballos desbocados que tan importante es espolearlos para que vayan en la buena dirección como pararles si es que van en una dirección errónea y concretamente lo que determina que hay que financiar y que no es precisamente la tasa social de preferencia temporal lo que estamos dispuestos a ahorrar los ciudadanos y en función de esa tasa social se determina un tipo de interés que es el que fija y coordina qué proyectos se van a invertir aquellas cuya rentabilidad esperada sea superior al tipo de interés y cuáles hay que dejar esperando en conserva a que cambien las circunstancias a ver si hay más ahorro y el tipo de interés el día de mañana baja pero lo que no puede argumentarse es decir que se financie todo a tipo de interés cero o incluso negativo en términos reales porque eso a la larga aumenta el desarrollo económico eso a la larga disminuye el desarrollo económico el desarrollo económico va de manera maníaco-depresiva aparentemente muy fuerte y luego hay una caída muy fuerte y una caída y en los procesos de burbuja se producen enormes cantidades de inversiones erróneas con una mala asignación geográfica y temporal que pasan a tener un valor cero que es pura pérdida en un sistema de desarrollo económico sostenido con coeficiente de caja del 100% nos ahorramos toda esa mala inversión generalizada y por tanto a la larga el desarrollo económico es mucho mayor seríamos mucho más ricos si hubiéramos tenido una moneda sana y un sistema bancario no basado en la reserva fraccionaria aparte que en la época de las burbujas se fomenta el consumo de capital se envían como ya hemos visto señales erróneas a los consumidores y esto también va en detrimento del desarrollo a largo plazo al final queridos alumnos no solo se puede invertir lo que se ahorra lo que pasa es que eso que se ha ahorrado se puede invertir bien o mal el sistema actual induce de forma cíclica una mala inversión generalizada del escaso ahorro de la sociedad mientras que el sistema propuesto lo que se ahorra tiende a invertirse bien desde el punto de vista empresarial de una manera sostenible y consolidada y desde luego ahorra elimina todo el sufrimiento el esfuerzo el sacrificio y el sufrimiento social que supone el desempleo la desmoralización que ahora estamos experimentando todos que es algo innecesario y además he repetido alguna vez en clase sorprendente y vergonzoso que ya terminada la primera década del siglo XXI que estamos en el mundo con todos los antes que tenemos que tengamos un sistema financiero tan arcaico intervenido estatista y contrario a los principios que debe informar una economía de mercado como el que tenemos y lo que clama todavía más al cielo es que cada vez que hay una crisis se busca como cabeza de turco un culpable que siempre es la economía de mercado y sistema libre y se utiliza la crisis como pretexto para que esto ya es el colmo justificar dosis adicionales de intervención y de estatismo por parte de los poderes públicos hay otra crítica que se dice y es que el sistema del coeficiente de caja del 100% con patrono puro sería muy costoso porque incentivaría mucho la extracción de oro incluso hay algún economista que ha calculado que se dedicaría el 1% del PIB mundial a extraer oro bueno pues aunque sea eso cierto hay que ver el coste de oportunidad del sistema que tiene actualmente la vaga con esa fraccionaria aunque eso fuera cierto nos ahorraríamos todos los bancos centrales los miles de funcionarios que trabajan para ellos se dedicarían a prestar servicios de valor para las economías domésticas producir bienes y servicios de consumo de valor pero es que además nos ahorraríamos la tremenda destrucción de capital que se produce en cada ciclo económico y se supera con mucho al 1% hay una serie de estudios sobre todo del profesor Garrison que menciono en la página 605 del libro donde hay una enumeración de los costes que nos ahorraríamos está en la página 605 nota pie de página 83 y se llega a la conclusión de que con mucho el fiel de la balanza va hacia que el coste sería en términos netos muy inferior con el sistema propuesto respecto del que tenemos actualmente bien y luego el artículo el la objeción número 8 la objeción número 8 dice que el sistema propuesto haría que determinados países se forraran por ejemplo la extinta Unión Soviética actualmente Rusia que parece que tiene unas reservas de oro muy grandes y Sudáfrica este es un argumento también falaz y absurdo primero aunque fuera cierto dice roba que más da si todos vamos a seguir ganando pues que haya algunos países que por circunstancias de recursos naturales salgan todavía ganando más pues bien para todos no por envidia de que ellos salgan relativamente mejor que nosotros vamos a sacrificarnos y adoptar el sistema monetario más favorable para todos pero es que además el argumento es falso porque lo que hay que tener en cuenta no son digamos las reservas de oro donde se piensa que están sino todo el stock mundial de oro que se ha ido descubriendo y acumulando a lo largo de la civilización y que ya está ahí y de hecho si ustedes hacen un análisis sobre la distribución del stock mundial de oro es muy peculiar las mayores reservas privadas de oro del mundo están en la India porque los indios por razones culturales pues lo primero que hacen es aunque sean pobrísimos es pues unas piezas de oro cuando se casan y también en Francia que hay una costumbre histórica de guardar napoleones de oro en la casa debajo de la almohada en un calcetín esto les viene de las debacles monetarias que experimentaron con los asignats en la revolución francesa o con el esquema de John Lowe que también hemos comentado en el libro etcétera pero hay una distribución que está muy uniforme también para joyería por reloj etcétera y se vería pues que en relación con todo lo que se ha descubierto y se ha acumulado de oro desde el origen de la civilización y que está ahí distribuido de la manera más variopinta y las existencias de oro en algunos lugares geográficos o las reservas de oro que se piensa que existen son tan solo una fracción muy pequeña la objeción nueve que alguna vez se escucha es que hubo un país que fue la Argentina en la que se estableció el coeficiente de caja del 100% y fue un fracasazo pues bien aquí se explica que esto fue una medida falaz llevada a cabo por el general Perón en la época del peronismo y aunque establecieron el coeficiente del 100% la masa monetaria la decidía el Estado y sobre todo decidía a quién se iba a prestar y a quién no y se organizó pues un clientelismo y una inflación como no se había visto nunca no es en forma alguna una objeción y la décima objeción es que habría que no se que es una utopía pensar que se pueda pasar a este sistema como no sea como resultado de un acuerdo internacional y yo explico aquí que no es preciso basta con que un área económica relativamente grande como puede ser por ejemplo la de Rusia con relativas existencias de oro la Unión Europea o Estados Unidos individualmente tomara la iniciativa en esta línea para que ya el resto de los países se vieran forzados a seguirla de hecho cuando yo he dado estas conferencias en Rusia se han quedado encantados de hecho tengo una serie de discípulos que ya están empezando en Rusia en Ucrania a emitir una moneda de oro y están luchando por hacer reformas en esta vía muy bien pues ya terminamos el libro en el epígrafe 5 analizando el proceso de reforma yo no solo propongo las tres medidas que hay que llevar a cabo sino también explico desde el punto de vista político cómo se podrían llevar a cabo con el mínimo coste a través de cinco etapas que están en el gráfico 9-1 está en la página 613 del libro vean todos a la página 613 el gráfico va de la derecha a la izquierda yo soy un hombre de izquierdas como saben ustedes por tanto progresista lo que pasa es que el progresismo va hacia la libertad no hacia el estatismo y la primera etapa es un sistema como el que hay actualmente en la segunda etapa por favor silencio en la segunda etapa ya empieza a haber independencia bancaria menor crecimiento monetario en la tercera se establece un coeficiente de caja del 100% pero manteniendo el dinero público con un crecimiento de en torno al 2% en la cuarta ya se hace el canje con el oro y en la quinta ya está el patrón oro puro con un coeficiente de caja del 100% se analizan las etapas con los principios estratégicos adecuados pero hay una dos observaciones que quería hacer cuando se produce el canje y se monetiza el oro el precio del oro va a subir mucho porque a la demanda de oro que hay ahora como joyería industrial o demanda especulativa se añadiría una demanda monetaria muy grande hay diferentes hipótesis sobre a cuánto se pondría la onza de oro actualmente la onza de oro está en torno a los mil dólares pues se podría poner cinco o diez veces más y esto daría lugar a que hubiera cuando se produjera el canje un shock de afloramiento monetario de oro es decir saldría el oro de debajo de las piedras mucho del oro que tenemos para joyería se fundiría y pasaría a ser moneda y además los incentivos serían a buscar oro aunque fuera varios kilómetros bajo tierra luego habría una afluencia pero en un primer momento un primer shock a lo mejor de un 10, 15, 20% de aumento de oro es decir un shock inflacionario inicial único de una sola vez que teóricamente es inevitable y a partir de ahí ya la estabilidad y en segundo lugar que es muy importante vayan ustedes al gráfico 9.2 porque vamos a ver como el sistema la transición el sistema de transición que proponemos permitiría y esto es uno de los subproductos más curiosos devolver toda la deuda pública sin coste y sin inflación viva que hay en el mundo e incluso además hacer frente a gran parte de los pasivos de la seguridad social ¿y cómo es lo posible? ¿que es el profesor Huerta Soto un arbitrista? pues no lo van a entender todos fácilmente si cogemos este gráfico que de alguna forma solo recoge el balance es decir el activo y pasivo agregado de la banca una vez que se produjera la correspondiente transición miren la transición consistiría muy sencillo en la fase cuarta ya lo han leído ustedes en emitir el papel moneda necesario para consolidar al 100% todos los depósitos a la banca y equivalentes se imprimirían los euros y se regalarían a los banqueros privados se regalaría a los banqueros privados que a partir de ese momento tendrían todos sus depósitos perfectamente contrabalanceados por el dinero de nueva creación que se les da y guardan en sus cajas para mantener el coeficiente de caja del 100% caballero cállense ahora la pregunta es ¿y qué pasa con los activos actuales de la banca que actualmente están como colaterales de los depósitos los préstamos que conceden activos tóxicos o no tóxicos bueno pues quitando los que correspondan al patrimonio neto que soy respetuoso con la propiedad privada y no quiero tocar ni un euro de lo que corresponda a los accionistas aunque sobre esto habría mucho que hablar porque secularmente se han beneficiado del proceso de señoriaje es decir de ganancia como consecuencia de la emisión de medios monetarios que han llevado a cabo al actual conesera fraccionaria pero sin tocar ni un euro la parte correspondiente al patrimonio de los accionistas lo que yo propongo es que todos estos activos de la banca que quedan liberados que actualmente contrabalancean los depósitos y que ya no harían falta porque quedarían consolidados al 100% con dinero de nueva creación propongo con ellos hacer unos fondos de inversión gestionados por la banca y quien sería el cometerio de esas participaciones pues lo que propongo es canjear esas participaciones por los tenedores de la deuda pública emitida por todos los estados según mis cálculos habría para devolver toda la deuda pública emitida en España y en práctica de todos los países y sobraría además dinero para también hacer frente a otros pasivos públicos lo más importante de los cuales son los derivados de la seguridad social la verdad es que si alguna vez al profesor de ustedes de la edad en el premio Nobel de Economía y esto desde luego es prácticamente imposible porque no soy políticamente correcto desde luego esta idea sí que merece la pena es absolutamente original mía y sí que merece la pena sí que sería una contribución de valor que podría justificar algún premio como es lógico esto solo se puede hacer de una sola vez y una vez además que se haya tomado la decisión irrevocable de ir a un sistema bancario con un coeficiente de caja del 100% porque si se hace esto se emite este papel moneda y se entrega a los bancos como colateral de sus depósitos sin que se haya tomado la decisión irrevocable de mantener el sistema financiero con un coeficiente de caja del 100% y por alguna razón se vuelve a reintroducir la reserva fraccionaria fíjense ustedes la expansión crítica de la inflación que se podría piramidar con este dinero de nueva creación una inflación jamás vista que sería la puntilla y acabaría con nuestro sistema económico luego repito todas las medidas y conclusiones que yo propongo es sobre la base de que se haga la reforma de manera irrevocable y por tanto y es el mensaje final del libro se introduzca el sistema o se obliga que el sistema financiero y bancario cumpla al igual que el resto de los agentes económicos los principios generales del derecho que exige toda economía de mercado muchas gracias a todos queridos alumnos por su paciencia debemos estar muy orgullosos de haber culminado en un mes y poco creo que un mes y una semana la lectura minuciosa el estudio y memorización del libro que les voy a preguntar en el examen no tengan ninguna duda y a partir de ella la semana que viene pónganse al día las lecturas que vamos a va a ser coser y cantar iniciar la etapa final del curso muchas gracias a todos y hasta la semana que viene no que no hay clase la siguiente que va a ser